Pinchera, colaboras con nosotros. Aquí vamos. Muy bien, pues, bueno, soy Daniel Gurrola, para los que no me conozcan. Y en mi segundo, perdón, pero mi conexión es malísima, entonces, alegrado que pueda con mi cámara. ¿Cómo están? Y, pues, preparamos acá esta plática, Pau y yo. Pero es algo que hemos ido aprendiendo en los últimos meses. Si bien, ahorita lo van a ver la historia de los NFTs, no quiero espoilarles nada. Muchas cosas a lo mejor las habrán, otras son curiosidades. Pero es, ¿qué son los NFTs? Tomaron totalmente popular el año pasado. Empezó con ciertos proyectos. Está Beeple, fue uno de ellos. Y muchos han empezado a ver si estos changos que llegan a valer a 50 millones de dólares, por qué valen 50 millones de dólares. Le vamos a contar un poco qué es lo que se va asociando, qué tipo de proyectos existen. No solamente son los Board Apes o Doodles, o todo lo que ven como ilustraciones o profiles, como el PFP, que son los Profile Pictures, es lo que ha tomado una gran popularidad. Pero no solamente es esto. Vamos a ver distintos proyectos, hacia dónde va. Hay un ejemplo muy particular que platicaba en la semana con un amigo que le contaba de la plática. Él trabaja en una agencia global, a pesar de que es global, regional. Le preguntaba, pues, ¿con quién hablaba de cosas de NFTs? Porque tengo mucho de lo que sé, se me da igual. Dice, la verdad es que con nadie. O sea, con nadie de la agencia porque trabajan en la agencia de publicidad. ¿Por qué no lo entienden? Dice, apenas están empezando a entender el cripto. Y cuando les platico de los NFTs, dice, ¿pero por qué? ¿Por qué gastaste dinero en eso? Entonces, de pronto cuesta a veces explicarlo. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Es el objetivo de esta plática, que se vayan con qué es un NFT, qué consideraciones hay que tener, dónde se puede adquirir, hasta dónde se puede llegar con este asset digital y cómo está hoy en día cambiando varias cosas y cómo va a cambiar la manera que tenemos de interactuar. Hay un último ejemplo que creo que les va a gustar mucho a todos, de que hay NFTs que te pueden hacer ganar dinero todos los días. Entonces, vamos a llevarlo por ahí. Y, pues, Pau, sin duda, pues, ha sido un gran aporte para esto. Estamos trabajando muy en conjunto. Entonces, Pau, te dejo que te presentes. Hola a todos. Bueno, tal vez muchos, unos sí me ubican, otros no tanto. Ya tengo un tiempo aquí en la agencia. Hola, Pau, soy analista de Product. Me dedico a llevar a cabo como revisar algunas métricas, revisando que todos los proyectos, pues, estén al 100. Al final, también realizo también los reportes para el área comercial, sobre todo para el seguimiento de todos nuestros prospectos. Y soy también el primer filtro de todos aquellos interesados en trabajar con nosotros, para ver si cumplen con algunas, pues, características que nos permitan trabajar con ellos. Y también apoyo un poco en el seguimiento y la planeación estratégica con dirección comercial. Entonces, el motivo, porque a lo mejor ahorita ya estoy empapándome un poquito de NFT, es porque actualmente estoy cursando la maestría de negocios digitales en Iberes Institute. Entonces, uno de los modelos, y como mencionaba Dani, pues, es, y que está en tendencia, son los NFT. Entonces, pues, intentaremos entender un poco más y empaparnos de qué es lo que está pasando y que hemos escuchado bastante de estas sumas millonarias por las que están pasando, ¿no? Entonces, no sé si ya empezamos o esperamos tal vez unos minutos, como ven. Vamos, adelante, adelante, Pau. Ok. Bueno, entonces va a comenzar aquí, Dani. Vale. Eso es lo que vamos a platicarles hoy. La vez pasada vimos distintos temas después del South by Southwest. Hablamos de Web3, NFTs, Metaverso, y algunos otros puntos dentro de este nuevo universo. Vamos a recordar algo de Web3. ¿Qué pasa con blockchain? ¿Qué se conecta directamente? ¿Qué es? Sin esto no habría NFTs, la realidad. Wallet, muchos han, durante años han usado los wallets. Todavía cuestiono yo que a este servicio o solución digital se llame un wallet. Marketplace, proyectos de NFTs, y al final hay un poco lo que sigue después de esta masterclass. Entonces, Web3, para poder recordar de una manera muy, muy general, dónde estamos. Si quieres, podemos avanzar, Pau, please. Sin duda, hoy estamos en el Web2. Ahorita les cuento qué pasa con el Web2, pero Web3 está considerada como esta nueva fase del Internet descentralizado, donde no esté todo solamente dominado por las empresas. Hoy es, conforme vayan ustedes escarbando en este mundo de Web3 y de esta descentralización tan prometida, pues es una descentralización centralizada, dependiendo de en qué cadena uno vaya a estar. Pero lo que está buscando de nuevo es poder democratizar muchas acciones que hoy en día están dominadas por corporaciones y ayuda a darnos una pertenencia total y control de nuestros datos, de la información, de identidades, que hoy sabemos que, ya vimos todo el caso de Facebook y Cambridge Analytica, cómo se pueden estar operando las cosas, cómo Google hoy en día monetiza nuestro comportamiento, y hoy también nosotros podemos monetizar nuestro mismo comportamiento, ¿no? Y esto va, creo que no va a suceder de la noche a la mañana el cambiar de Web2 a Web3. Habrá esta transición que lo ven de Web2 al Web2.5 y luego Web3, pero también uno de los, de las, de lo que vamos a hacer con Web3 es salirnos de las pantallas, ¿no? Hoy dependemos de nuestra computadora, tableta o teléfono. Web3 podrá ser contextual, podrá estar dentro de todo lo que nos rodea, lo llaman también como un web espacial, todos los, este, sillones, ojo, tus vasos, focos, focos, focos ya tenemos, espejos, va a poder tener una interacción con nosotros, ¿no? Y ahora, pues, lo que estamos viendo es cómo se va a ir reestructurando lo que conocemos de la economía. Estamos viendo ahorita todas esas criptomonedas que se nos cayeron gracias a todo el suceso de Terra. No sé si alguien vio todo este peso y cómo fue arrastrando a los demás. El arte, teoría de juego y teoría de juego es cómo estamos, cómo nos comportamos para tomar ciertas elecciones que creemos nosotros que, que, que está basado entre el temor y la, y la oportunidad que vemos y el rol que juega la tecnología. Y aquí, pues, lo que os contaba, blockchain es unas columnas vertebrales para que esto se, empezara a avanzar, ¿no? Y que es curioso, si, en términos blockchain, si bien todo nace con Bitcoin, en todo el white paper de Bitcoin nunca existió la palabra blockchain. Simplemente habla de bloques, habla de bloques, y la gente, pues, le dio el upgrade de poder conectar estos bloques. Y un breve recuerdo de Web3, perdón, Web1, eran simplemente documentos estáticos y sitios de solo lectura. y los creaban las compañías y el contenido lo comercializaban ellas. Web2 inicia la interacción de web, de internet, social media, la creación de contenidos, las aplicaciones, y de nuevas compañías y los usuarios, pues, crean el contenido, las empresas lo comercializan, también alguna parte de nosotros, a través del e-commerce, nace también e-commerce, y, pues, se benefician de nosotros y del usuario. Web3 está constituido de varias ramas, tanto espacial, como, si contaba ahorita, de la aumentada, realidad virtual, físico, internet de las cosas, los wearables, robots, que hoy en día, como robots, no tienen que ser solamente estas formas humanoides, están los autos eléctricos, los que tengan a su rumba, en la casa, viene también todo este modelo cognitivo de cómo va a empezar a incorporarse a, de mejor manera, a un robot, los machine learning, inteligencia artificial, y, en términos de distribución, el rol que tiene blockchain, de ayudar a dar estas registros, cooperativos, libros de registro, donde puedes saber qué fue lo que sucedió, y darle un seguimiento a, a todo, a muchos comportamientos que existen en la red. Entonces, aquí, de nuevo, los usuarios, somos dueños de estos datos totalmente, la información nos pertenece, y no solo a las compañías, y los podemos monetizar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hablar de blockchain, y la idea un poco, Pau, pues, ir platicando, no sé si quieren hacer como comentarios o dudas en el chat, y como algo muy, muy puntual, si quieren irlo como guardando para el final, a lo mejor para que vayamos avanzando un poco más, ¿no? Vale, sí, de acuerdo. Bueno, entonces voy a entrar yo ya en materia con blockchain, ¿no? La cadena de bloques, pues, está, como mencionaba, Gurrola, pues, al principio Bitcoin solo hablaba de bloques, ¿y qué son los bloques? Son información de registros de transacciones de activos digitales. Los activos digitales se convierten en todos aquellos archivos o información que esté digitalizada, y cada uno de esos bloques se identifica mediante una huella digital única llamada hash. Es decir, que cada bloque tiene esa identificación de hash, adicional, pues, la transacción de ese activo digital, es saber qué activo digital, quién es el dueño, a quién se lo va a compartir, bajo qué condiciones y cómo, ¿no? A su vez, cada bloque hace referencia criptográficamente a su antecesor. Cada bloque, es decir, que cada bloque conoce el hash del bloque anterior y hace llevar posible un registro público e inmutable. Es decir, como se muestra ahí en la ilustración, pues, cada uno trae su bloca hash, el conocimiento del hash anterior y las condiciones de la transacción del activo digital. ya en un poco más conceptualizándolo un poco mejor, es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales. Es decir, que es seguro porque, como les mencionaba, pues, como cada uno va haciendo referencia al hash anterior, pues, en teoría no podemos, no se podría borrar un bloque sin que los demás, pues, no se dieran cuenta o que se, digamos, no colapsara, es descentralizado porque no existe un gobierno o una institución o empresa que se encargue como de hacer la validación de todo eso, sino que existen varios nodos que van validando esta información y es sincronizado, es decir, que las cadenas, pues, van creando esos bloques al mismo tiempo y verificando que sea real, no es que alguien diga con el dedo que sí se va a hacer y es distribuido, es decir, que existen, pues, de alguna manera varias copias de esta cadena, así que si por alguna razón, algún nodo, pues, se cayera de la red, pues, tenemos como el respaldo de las demás que llevan también todo el registro. Algunos autores nombran que básicamente es un libro público e inmutable que guarda un conjunto de registros en el orden correcto. Podemos verlo como un libro también de contabilidad donde vamos registrando todo de cuánto dinero entra, cuánto dinero sale. En este caso, pues, serían como todos los activos digitales. Inmutable es algo importante de mencionar ya que no podemos ser como un control Z, digamos, de si ya hicimos la transacción, no podemos, ay, pues, siempre no, o ya no la voy a hacer, sino tenemos que crear otra transacción con las mismas condiciones. Y, bueno, ¿cómo funciona? A grandes rasgos vamos a poner este ejemplo. por ejemplo, yo, Pau, le quiero enviar dinero, en este caso, puede ser en criptomonedas, a Burrola. Tengo que poner cuánto, qué día, bajo qué condiciones o qué concepto, y esta operación se convierte en un bloque. Ese bloque se transmite a todas las partes de la red. Ahí la red, pues, tiene diferentes nodos que son, no son personas, sino computadoras que tienen el software adecuado para estar, pues, haciendo consenso de si la información que estamos, si realmente yo tengo como las criptomonedas suficientes o, pues, cualquier activo digital que realmente soy dueña, dan validación de eso mediante dos tipos de pruebas, que son el proof of work y proof of stake, que son pruebas de trabajo y prueba de participación, donde varios nodos se ponen como adivinar bajo ciertos cálculos, pues, cuál es el hash que, bueno, identificar dónde estaba el activo digital y si, pues, sí corresponde, ¿no? Al final llegan a un consenso, un consenso, perdón, y el bloque se añade a esta cadena. Con esto, pues, ya Gurrola, pues, tendría la información o el activo digital que yo le estoy compartiendo. Al final, este tipo, todas las transacciones, como sabemos, pues, necesitan como ciertas reglas o como contratos, ¿no? Como, ¿qué conocemos hoy como un contrato, pues, normal, pues, digamos, tiene como ciertos lineamientos, ciertas reglas, ciertas no braque participantes, este, van a estar, pues, participando en cierto intercambio. Y para eso viene otro concepto importante que son los smart contracts. Estos smart contracts son códigos informáticos, scripts, que facilitan verificar y hacer cumplir un contrato, un contrato de manera automática. Estos contratos, contratos, perdón, se ejecutan en la, únicamente en las redes blockchain. ¿Y qué significa? Al final, que al final, igual que los contratos normales que vemos en la vida real, son, definen reglas, Condiciones. Y estos se ejecutan automáticamente. es decir, que cuando hay ciertos parámetros, son ejecutados y eliminan intermediarios para simplificar procesos y ahorrar costos. Es decir, que no necesitamos que, pues, no sé, un juez, una fiscalía, un notario de como fe y legalidad, sino con que se cumplan las condiciones o que se vean definido, pues, automáticamente se ejecutan. Estos, al contrario a los contratos normales, pues, no están sujetos a interpretación, ¿no? Porque al final, la interpretación de la ley, pues, a lo mejor en cada país o cada persona, pues, puede tener diferente. Eso está ya, pues, muy escrito. Son públicos y se pueden considerar APIs abiertas. El primer antecedente o el más conocido es el protocolo RC721, que es un estándar de token no fungible en la red de Ethereum que implementa una API para tokens dentro de Smart Contracts. Y, bueno, ¿qué, digamos, qué ventajas se ven a esto? Pues, reduces mucho los costos, no necesitas de terceros para hacer validaciones y con eso tenemos como algunos casos como de uso potencial. Algunos de ellos son como la identidad digital, información financiera, hipotecas, cadenas de suministro y ensayos técnicos. En el caso de identidad digital, puede ser un poco que puedan servir esos Smart Contracts para incluso hacer votaciones electorales que haga como validaciones. en el caso de información financiera, por ejemplo, préstamos o seguros de autos y todo eso, pues, cuando se cumplan ciertas, como sea, situaciones o variables, automáticamente se ejecutan. Si no estás pagando tu carro o ya te atrasaste, supongamos, pues, no sé, seis meses, pues, automáticamente, digamos, que la factura regresa al dueño original. En el caso de hipotecas, también es el mismo caso. Incluso hay algunos también que lo verán como herencias, que también toda esa sucesión de propiedades también puede llegar a suceder con Smart Contract. En el caso de cadenas de suministro, por ejemplo, pues, conocemos todos los, en teoría, se pagarían el precio de las mercancías hasta que fueran recibidos. Y en el caso de ensayos clínicos, por ejemplo, toda la información clínica de una persona que se guarda en un hospital, al final podría ser compartida bajo ciertas circunstancias con médicos y para eso podemos, pues, tenemos data como también para las empresas farmacéuticas y también llevar un control de estos fármacos. Y, ok, entonces, otro concepto importante que también tenemos que entender es el crypto exchange. El exchange de criptomonedas es el portal o plataforma en la que los inversores realizan intercambios con estas a cambio de dinero fiat o otras criptomonedas. El dinero fiat es el dinero, pues, tradicional, ¿no? Digamos, el que conocemos, pesos, dólares, euros, y estas exchanges con base a la oferta y demanda fijan el precio de diferentes criptomonedas. Es decir, es una plataforma que nos permite estar haciendo el intercambio justamente esas transacciones. El más conocido que tenemos a lo mejor o posicionado en México, pues, es Bitso, pero existen otras como Binance, Coinbase y Crypto.com que nos permiten hacer intercambio de criptomonedas, ¿no? Al final, todas estas criptomonedas están guardadas en blockchains. Algunas de las blockchains, y como dando un poco del antecedente y para entender la estabilidad de estas, tenemos que Bitcoin fue creado en 2009, ¿no? En 2009 y esta tiene una capacidad de procesar entre 3.5 y 7 transacciones por segundo. Para crear un bloque se lleva aproximadamente 10 minutos y aquí es importante que los smart contracts, esos protocolos, pues, la verdad es que están muy limitados. Al final, hoy Bitcoin no es tan escalable como quisiéramos para poderlo usar como moneda y tradicional para compartirla. Luego apareció, empezaron a aparecer muchísimas más, como fue el caso de Tezos, que esta ya permitía mil transacciones por segundo y creaba el bloque en un minuto. Este sí permitía ya el uso de smart contracts, lo que significaba que eran assets un poco más grandes los que te permitía compartir. En Ethereum, que también apareció un año después en 2015 o empezó a funcionar, esta te permitía sí menos transacciones, pero eran entre 12 y 20 transacciones por segundo y el tiempo de creación son ya 15 segundos. Contrario a Tezos, pues, ya del minuto se va a segundos y posteriormente una de las que está ahorita brillando más es Solana, que fue en 2017, que esta te permite 50 mil transacciones por segundo y el tiempo de creación del bloque son 400 milisegundos. O sea, pasamos, digamos, la estabilidad de 10 minutos a 400 milisegundos. Y bueno, ahora sí, entrando ya un poco a lo que es NFT, pues, la historia realmente de los NFT empezó con unos gatitos. Entonces, les voy a compartir aquí el video para que lo veamos. ¡SUSCRITE! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estos son los CryptoKitties. Esto fue, digamos, conocido o fue cuando el boom de los NFT. Entonces, pero realmente había como historia previa. Desde 2000, 2013, en la red, en la cadena de bloques de Bitcoin, empezaron a aparecer que eran los Query Coins. Es decir, usaban las capacidades de Bitcoin y a través de Script asignaban propiedades específicas a ese Bitcoin. Digamos que era como muy identificable y se empezaban como a separar de que ya no nomás era cualquier Bitcoin, sino tenían ciertas propiedades. Entonces, posteriormente, en 2014, en Bitcoin también apareció Counterparty, que es una plataforma que ya te permitía tener, subir algunos assets digitales. Y algunos de los que fueron, pues digamos que aparecieron en ese tiempo, fueron los Red Pipe, que eran esta meme de esta, pues, ¿cómo se llama? Rana fea, que al final empezaron como a tener, pues como intercambiarse. Pero sin embargo, el CryptoKitties, que ya fue en la red Ethereum como en 2017, 2018, fue este juego que en la red Ethereum que te permite crear, bueno, compras un gato con ciertos rasgos y después lo puedes mezclar con otro gato y aparece otro tipo de gato con diferentes, digamos, rasgos de acuerdo al DNA que tenga. Y esto, pues, requirió que Ethereum se pusiera también las pilas para que las transacciones por segundo fueran mucho más ágiles, ya que, pues, estar creando gatitos y gatitos y gatitos, pues, requería muchas transacciones al mismo tiempo, lo cual que hizo que fuera muy lento en ese momento Ethereum. Posteriormente, y cuando ya lo empezamos como a conocer, pues, un poco más todos, fue el 2020-2021, donde apareció un artista que se llama Beeple y empezó a vender, ahorita vamos a platicar en específico de este caso, pero empezó a vender, pues, sus obras de arte a través de, en este caso fue de una casa de subastas muy reconocidas, donde, pues, ya llegan a cantidades monetarias extraordinarias. Y, bueno, al final, ¿qué es un NFT? La traducción es Non-Fungible Tokens, es decir, tokens no fungibles. La palabra fungible significa que no es reemplazable, no son reemplazables como puede hacer el dinero, ¿no? O sea, tiene ciertos atributos o ciertas características que hacen que no pueda ser, pues, digamos, o sea, puede ser copiado, pero, sin embargo, son certificados únicos registrados mediante blockchain que se registran a propiedad de un activo digital. Este tipo de token es perfecto para plataformas que ofrecen artículos coleccionables, escritoras hipotecarias, licencias de software, boletos de lotería, avatars de fuegos, asientos numerados para conciertos y partidos. Es decir, que los Non-Fungible Tokens son certificados de que el activo digital que estás teniendo, pues, es único, que tú eres dueño, y aunque existan varias copias, tal cual, cada quien lo baja en su celular y todo, al final tú eres el dueño y hay una constancia de ello. Bueno, existen, pues, actualmente varios tipos de colecciones de NFT. Algunos existen, por ejemplo, este ranking, que va cambiando de acuerdo, pues, como saben, pues, ciertos riesgos y movimientos que hay. Es decir, que hay varias clasificaciones, como son el IPLO chip, blue chip, on this way, probably something, red potential y good project. Es decir, las finanzas tradicionales, blue chip, son aquellas, ¿cómo se llaman? Inversiones seguras a largo plazo que sabes que van a regenerarte rendimientos constantes. Es decir, que son inversiones totalmente seguras. Este es como el ranking que había en abril. Ahorita lo revisé el día de ayer y ya había cambiado. Como pueden ver, se movieron ahí algunos. Y para estar en esos factores de clasificación de colecciones, tiene mucho que ver el arte, como los archivos, cómo están. El artista y la marca, si son reconocidos, pues, creo que van a tener un valor mucho más alto. También tiene que ver los desarrolladores que estén en ese proyecto y la utilidad que le estén dando. Cada una de esas clasificaciones, pues, tiene un precio mínimo y, pues, cierto, pues, va a tener cierto volumen de ventas. Y también la comunidad que esté alrededor. ¿Alguien hablaba? No, sonó algo, pero no sé si alguien tiene como alguna duda. ¿A qué no? Sí, perdón. Hago mi duda hasta el final. Perdón. Ah, ok. Va. Y, ok. Y, bueno, las características que tiene un NP, básicamente, son que son únicos de escasez comprobable e indivisibles. Quiere decir que son únicos. Pensemos, bueno, por eso se hace mucho como a lo del arte, ¿no? Puede existir la mil copias de la Mona Lisa. Puedes tener una en tu sala, si quieres, ahí colgada. Sin embargo, hay un certificado que dice que el verdadero, pues, está en el museo, ¿no? Es de escasez comprobable. O sea, este certificado te permite decir que tiene estas características que lo hacen único, ¿no? Y también indivisibles. Aunque lo puedes comprar entre, digamos, varias personas, al final no te puedes llevar ese certificado por un lado y, como digamos, en las criptomonedas, que puedes tener, pues, una cierta fracción de esa criptomoneda. Y, bueno, hay diferentes tipos de proyectos de NFT. No todos son coleccionables o criptoarte. Hay también juegos. Ahorita ya también hay proyectos del metaverso. Hay proyectos de funding e incluso de préstamos, ¿no? Y, bueno, vamos a platicar de algunos de ellos. Uno de ellos, que es bastante conocido, es NBA Top Shot, que están ahorita, crearon NFTs con las jugadas de los principales jugadores de básquetbol de los diferentes equipos. Es decir, que están, digamos, comparándolo un poco como con las viejas usanzas, pues, serían como las tarjetas de béisbol, ¿no? Que si bien la NBA tiene el derecho de, pues, así, los derechos de ese material, al final tú eres dueño de ese clip o de esa como jugada. Entonces, eso es como un poco de lo que, de lo de Top Shot. Ahora, en el caso de criptoarte, hablábamos un poco de cómo estalló en el 2021 Bipol. Bipol es un ilustrador, Mike Wilkerman se llama. Él, pues, ya tenía, pues, cierto renombre. De hecho, se dedicaba como a hacer animaciones para algunos conciertos, como para Justin Bieber. Sin embargo, en el 2020, le empezaron, pues, algunos fanáticos de la informática a decir, oye, ¿por qué no empiezas a vender tus ilustraciones y videos por NFT? Entonces, pues, se empezó a investigar y en 2020 lanza su primer material, que fue este de Crossroads, que se ve ahí como un cuerpo de Donald Trump. Y creo que no se puede reproducir. Era algo así. Este Crossroads tuvo un, al principio se vendió, pues, en la red de Ethereum por 65, lo que equivale a 60 mil dólares en ese momento. Después de este fiesta, pues, él todos los días realiza una ilustración o un video. Entonces, en 2021 crea esta obra, este JPG, que parece un collage inmenso, que habla de The First 5,000 Days, que se vendió en aquel momento por 69 millones de dólares. Entonces, ¿qué lo hace? Pues, digamos, diferente. Pues, es que precisamente todo el esfuerzo que conlleva y todo lo que, y pues, que él realmente está verificando y compartiendo y dando esa fe de que lo realizó y que le está pasando los derechos a alguien más. Y, bueno, también ahorita, el año pasado, en 2021, también hizo la primera NFT híbrido, que ya no solo es digital, sino es una como cabina, donde va apareciendo como tipo astronauta y la animación va cambiando y va a cambiar por la posteridad. O sea, cada determinado tiempo va a estar este astronauta cambiando de paisaje y, pues, este al final está a 29 millones de dólares. Bueno, en ese momento. Y algo importante, a pesar de que, pues, ya lo, por ejemplo, en el caso de Cobra, lo vendió y luego él puede seguir cobrando un 10% a posteridad, porque al final él es el autor original. Y después, esa persona que a un inicio lo compró en 2020, el año después lo vendió a 6.6 millones de dólares. Entonces, es un poco de cómo ahí estalló mucho en diferentes medios. Y, bueno, en cuestión de juegos, uno de los más famosos es Axie Infinity. Este Axie Infinity está, ¿cómo se dice? Está basado en Pokémon, que básicamente son criaturas con ciertos poderes, donde tienes que tener mínimo tres Axies. Esto significa que tienes que tener tres Axies para jugar y cada uno tiene sus poderes. Y cuando vas ganando, vas adquiriendo criptomonedas que puedes, pues, con las Crypto Chains puedes cambiarlos por dinero real. Otro de los juegos que está teniendo mucho, mucho, ay, perdón, Mucho comunicación es Samurash Dog, que es también unos perritos con diferentes características en su armadura, que también pelean uno contra el otro y también puedes obtener ahí algunos rendimientos. Y también, en cuestión del metaverso, marcas como H&M y Nike están haciendo ya, pues, algunas colecciones, digamos, para nuestros avatars que vamos a usar en el metaverso. Por ejemplo, H&M hizo una tienda en el metaverso a través de la red de DeChain. Y también Nike está también trabajando en la red de Ethereum, pues, para hacer como estos ítems o estos tokens. Existen también juegos como, bueno, se puede decir que son como juegos, que son Decentraland, Sandbox, Bloctopia, My Metaverse, que están en diferentes bloques como, la mayoría están en Ethereum, pero están también en Engine y Polygon, que te permiten, pues, tener propiedades digitales, ¿no? Tanto de, digamos, por ejemplo, una casa, un, este, algún, este, pedacito de tierra en Minecraft. Entonces, están ya como un poco vendiendo, pues, digamos, lo digital. Otro ejemplo, otros ejemplos que tenemos son Funding. En este caso, hay dos, uno de ellos es Decentralized Pictures. Aquí, lo que están haciendo, pues, es utilizar la tecnología blockchain para construir ecosistemas digitales con organizaciones autónomas descentralizadas. Es decir, que todas las decisiones, puede ser, son votadas por usuarios y propietarios de la organización. Y a través de contratos inteligentes, pues, se da validación de esto. Es decir, aquí, en este caso, aprueban proyectos cinematográficos o del elenco para, para esas plataformas. Entonces, esta plataforma, con la venta de los NFT, pues, está, está impulsada por Roman Coppola y algunos otros personas interesantes de la industria cinematográfica, donde prometen que, pues, las, digamos, las, los cinematografías que suban ahí, pues, van a tener como el fondeo para realizar esos, esos largometrajes. También otro es Victory, que es una liga iniciada por Ice Cube y, 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 donde lanzaron mil NFT por cada uno de los doce equipos que tienen en la liga de, en esa liga de Estados Unidos, eh, donde había 975 NFTs de oro y 25 de FIRE. Los FIRE, eh, tenían un precio de 25 mil dólares y el oro 5 mil dólares cada uno. Ahí, con la venta de estos NFT, pues, los equipos se iban fondeando y podías, algunos de los que compraron, pues, fue Snoop Dogg. Y tenían beneficios como hacer llamadas semanales con el equipo para hablar un poco de la estrategia. También podías comunicarte con los árbitros, como si, si tú fueras, pues, el dueño del equipo, o sea, realmente el dueño del equipo, pero estás como contribuyendo. Y también tenías comunicación directa con los fundadores tres veces al año para, para hablar un poco de la estrategia de toda la liga y, eh, y, pues, algunos cambios o ideas que se te ocurrean. También hay, eh, por otro lado, eh, hay, eh, de, de, de préstamos, donde ya tu NFT empieza a funcionar como una garantía en la que puedes, eh, pedir o hacer préstamos a otros por estos certificados. Eh, algo importante de este y todos los proyectos es el roadmap. Todos los proyectos de NFT tienen un roadmap, que es una herramienta que proporciona una lista de lo que va a proyectar. De, lograr su proyecto y qué características iniciarán su producto. Eh, podría decirse que es un resumen muy, eh, general de, como su, de su negocio, de qué es lo que están buscando. Este siempre tiene que ser público, tiene que, eh, decir para qué van a hacer el, el proyecto. Eh, cuál es el estatus de cada uno de esos hijitos que van marcando y como una línea de tiempo. Aquí tenemos dos ejemplos, uno es de Azuki, donde va, ahí pone con varios enunciados, que no necesariamente son tan formales o como con KPIs, pero sí te van diciendo cómo van avanzando, ¿no? Por ejemplo, algunos veía que, eh, pues era como el financiamiento inicial, pues pagarlo. Después de esto iban a sacar alguna, eh, merge, eh, física, por ejemplo. Otro que tenemos aquí es el de Rebel Rabbit, que también va, ahí, marca una línea del tiempo, cuáles son los hitos para que exista, eh, pues siga existiendo y que no, pues se va a quedar como que, ah, nada más está ahí el, el NFT y listo. Y algo muy importante, eh, actualmente están surgiendo muchos proyectos. Muchos personas decimos, ah, pues voy a subir mi NFT. Y como vemos, como vimos en la clasificación, al final cuenta mucho el renombre que tenga los, los, el artista, que tenga una comunidad, algunos fans, que creo que es una cosa de las más importantes. Entonces, aquí hay una frase que está buena, es, community is the project, y the project is community. Si un NFT no tiene una comunidad atrás que lo respalde y que le dé cierto valor y haya demanda por él, realmente, pues se va a quedar nada más ahí, eh, en la cadena de bloques, pero pues no, no necesariamente va a tener como un rendimiento. Y como podemos ver o darnos cuenta de, de la comunidad, hay, pues digamos, diferentes, eh, plataformas. Una de ellas es Twitter, que tiene todo su cuenta, pues, verificada, donde van informando, incluso cuando van a empezar a mintiar, que ahorita nos va a platicar un poco más gorrola. Eh, y permiten que haya como, pues que haya interés, que no te des cuenta que nada más subieron por subir, sino que hay todo un respaldo adicional. Otro también es Discord, por, por Discord puedes estar, acceder a los White Leap para empezar a, a comprar tus NFT antes que los demás. Y, no sé si quieres agregar algo más aquí, gorrola. Eh, pues, creo que son los principios, hoy cuando te enteras y puedes ver esas comunidades, es Twitter y Discord, los principales, eh, como platicaba ahorita, Pau. Eh, ves el engagement, cuántos realmente usuarios están, eh, atentos y, 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 y participando para mantener esta comunidad, o, posteando contenido, promocionándola. Realmente se vuelve como un equipo de fútbol, de estar apoyando mucho a X o Y proyecto. Eh, y, Discord, yo apenas acabo de descubrir, lo tengo usando, creo, unos tres meses, eh, cuatro meses cuando mucho. Es un caos, yo la neta me costó mucho trabajo entenderlo. Eh, todos los que ven del lado izquierdo son los servidores de cada proyecto. Ahí te van contando. Es donde se contiene toda la información. Eh, y, en Twitter es un poco más de, de, del engagement, pero aquí es engagement, eh, comunicación importante, eh, promociones, eh, pues, participaciones o promociones para poder ganarse un lugar. Ahorita vamos a hablar de esto de whitelist, que dice, eh, Pau. Y también sabes, eh, el día de mañana puedes entrar aquí y ves cuál es el floor price. El floor price es el precio base de tu NFT. Entonces, si hoy, puedes ver si lo tienes hoy en un sol y de pronto baja o a punto cinco o sube de, eh, hasta diez. Entonces, eh, es comunicación que, que va soltando, eh, los, eh, fundadores del proyecto, ¿no? Y conforme, y vas adquiriendo roles. Eh, tienes un rol, eh, si inicias, eh, depende de cuándo vas participando, te empiezan a salir nuevos canales. Los canales son esos que están, eh, en, en medio. Eh, entonces tienes un servidor. Los canales donde hay distintos, eh, un poco como los chats de, de antes. Es, eh, para los que se acuerden, los que no, pues, están, son muy viejos para eso. Eh, pero vas a encontrar esos temas de conversación. Ir participando. Entonces, hay quienes dividen desde, eh, tailandés, español, eh, portugués. Eh, en, en, en unos ponían un idioma mexicano que está increíble. Pero es algo que van a ser, ahorita vamos a ver que, que deben de considerar para poder ver si se suman a un proyecto. O el día de mañana que ustedes lancen un proyecto, lo que sé ahorita, eh, muy bien, Pau. No basta solamente con un arte. Habrá, a lo mejor, quienes, como criptoartistas, no necesito crear mi comunidad porque tengo alguna, una base muy bien formada, eh, en, en social media. Y no necesito este tipo de cosas. Está bien. Pero, pues, al menos estos dos son los principales que existen, que, que se usan en el mundo de NFT. Eh, y vamos a platicar de wallet. Eh, ¿qué es un wallet? Va, si bien tuvimos muchas aplicaciones donde guardábamos nuestras tarjetas de crédito, hoy está, o los vueltos del cine. Tiene, eh, este lo que tiene es ser un contenedor que almacene de forma segura y accesible las claves que te permiten acceder a tus activos digitales. Que es donde, eh, desde ahí puedes recibir e intercambiar, eh, criptos. Pero ahí se almacena todo lo que tenga que estar relacionado con un blockchain. Eh, y más bien ese punto de acceso. Porque no es que ahí se, simplemente lo visualizas. Porque lo que hace es que el blockchain sigue corriendo. Simplemente reconoce. Ah, del bloque 1541 al 1560 le corresponden a Pau. Y están en la red de Ethereum o de Bitcoin o de Solana. Y aquí lo puede ver. Eh, como les decía ahorita, no los almacena. Los puede visualizar. Y, eh, esas claves privadas son las que te dan el acceso. Hay claves públicas y claves privadas. Son, en conjunto ellas dos, son las que te van a permitir poder recuperar o hacer uso de tus, de tus, de tus activos. No sé si han visto noticias donde alguien, eh, había, se olvidó que tenía unos, un Bitcoin desde hace 10 años. Lo encontró en su ledger. Eh, y ahora, pues ya, se vuelve millonario. O que perdió las claves desde, no tengo idea de, de, de dónde están y cuáles fueron las palabras que puse. Y estos, eh, tipos de wallets se dividen en dos. Hot Wallet y Cold Wallet. Hot Wallet son estas aplicaciones o software que están conectados a internet, eh, todo el tiempo. Eh, y que conservan tus claves y assets digitales. Entonces tú entras en la primera pantalla, te aparecen, eh, lo que tienes de, de criptos, los activos. Cuánto valen. Hay una sección para poder ver tus NFTs. Y en la parte de abajo, que es el zorrito, esta aplicación se llama Metamask. Eh, tu, tu Wallet es una dirección en la cual la gente te va a mandar el dinero. Entonces, es una serie de, de números donde cuando tú quieres pedir dinero, les mandas esto. O, oye, hoy existe, eh, puedes comprar, eh, Ethereum Name System, donde pones, entonces, gurrola.eth. Entonces, eso ya está vinculado a tu tal cartera. Lo copias y lo pegas. Y es mucho más fácil de tener que pasarles, eh, todo este número. Y que digas, si lo copié bien o no. Y el Call to Wallet, eh, puede ser un hardware, eh, wallet, o un paper wallet. No están conectados nunca. Bueno, no es que no se conecten nunca. Se conectan, eh, tú decías cuando conectados a internet. No están todo el tiempo conectados a la computadora. Y contienen tus direcciones y claves privadas. Eh, no se puede acceder a tus, si pierdes tus, tus claves, eh, pues no puedes acceder a tus assets. Eh, y vamos con el que sigue, que se conecta. Porque es de, pues no me voy a saber todo esto. Para eso crearon esta frase secreta. Hoy cuando pierdes su, cuando se te olvida el password de tortitas.com, eh, ah, pues es muy sencillo. No me acuerdo de mi contraseña porque tengo un montón. Le pongo recupera contraseña, espero que me mande mi mail, veo el número, lo ingreso, creo una nueva contraseña y listo. Aquí no sucede así. Aquí, aquí, con todo este tema de descentralización, tú eres el que controla esos accesos. Y como lo hacen, es a través de esta frase secreta que está compuesta por 12 palabras. Si la pierdes, eh, pues, adiós a todo lo que tienes ahí para poder recuperarlo. Porque pensemos, eso te garantiza el acceso a tus assets digitales en distintos dispositivos. Eh, y la frase la define el, pues, el wallet. Tú no lo defines para poder garantizar que no se repita, no sé, no sé, eh, alguien más lo pueda tener y accedas a esos, a sus assets digitales. Eh, esto lo deben de guardar súper bien, deben, eh, ya sea escribirlo y tenerlo guardado o separado. Puede sonar a lo mejor demasiado, eh, ridículo que tengan que separar sus claves o guardarlas en un lugar donde más accedan. Pero pensemos, el día de mañana, que pueden tener un activo que ustedes pensaron, lo compraron en la cantidad mínima, eh, hace, el mes pasado que se celebró el aniversario de los Board Apes, estos changos, donde los mintearon por, eh, el inicio de adquirir la, 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 la colección eran, creo que punto ocho o punto nueve Eteriums. Eh, que en ese entonces, pues, que les gusta que hayan sido como unos veinte mil pesos, cuando mucho, no, me estoy pasando, pensemos que sean diez mil pesos. Y de pronto, tú metiste diez mil pesos y se disparó a cincuenta millones de pesos. Entonces, pues, obvio, vas a tener que, tener que ser muy cuidadoso. Y, lo voy a platicar un poco, pero también, una vez que tengan esto, eh, no lo compartan con nadie, sé que suenan muy, muy básicos como de papás. No le piquen a cualquier cosa que esté involucrada en su cartera, eh, yo puedo andar de curioso, perdí un, un Solana, porque según esto iba a ser, eh, un mint. Pues no, en Discord les van a llegar un montón de, de invitaciones de, oye, estamos adelantando el proyecto, es un momento para, para subirte. Entonces, no, váyanse siempre a las fuentes, siempre, ya sea Twitter, o el mismo Discord, el canal oficial, porque todo el mundo les va a querer, eh, a lo mejor ustedes saben quién es ustedes, o si no, lo votan para ver quién cae. De hecho, eh, las, en una, las notas de la semana, eh, Seth Green tenía cuatro Bored Apes, estaba planeando hacer un show, eh, animado con sus Bored Apes, y le picó un link a un phishing, y le robaron sus cuatro Bored Apes. Y, pues, más allá de coraje, que sea de perdí mis, mis Bored Apes, valores o en tanto, el problema es que hoy el que es, el que posee el NFT es el dueño intelectual de ello. No importa que tú lo hayas pagado, entonces el tema es, él ya no tiene los propiedad, los derechos de propiedad para poder hacer esa serie. Si la saca, y aunque se lo hayan robado, oye, es ese tema que se tiene legal, aunque se lo hayan robado, el dueño de estos, de esas, de esas piezas, lo podría demandar por estar haciendo uso de lo que es de él. Sí, entonces, de nuevo, tengan mucho cuidado, guarden mucho esta frase, eh, semilla, eh, porque los va a ayudar a poder recuperar su, su cartera en caso de que su teléfono se descomponga, eh, lo pisen, se lo roben, lo que sea, eh, vale, eh, vamos al otro tema, siguiendo con el tema de Wallets, por favor. Eh, ¿qué funciones tienen las Wallet, como les contaba ahorita? Transacción, intercambio de criptos, entonces tienen Ethereum y quieren cambiarlo por Bitcoin, ahí mismo lo pueden hacer, no tienen que hacer otro exchange, eh, almacenamiento de sus NFTs, así es como se ve, eh, la parte de arriba tienes para enviar, recibir y poder hacer intercambio, tienes un tab de tus coins, un tab de tus NFTs, ahí aparece, entonces tengo, eh, de la colección de Ghost, o tengo de Aqua Bloom, es como van apareciendo. Eh, puedes enviar y recibir activos digitales, pueden, entonces, pues, te digo a Pau, oye, necesito, te vendo mi Ghost por dos Ethereum, eh, es de, no, te voy a dar uno cincuenta y ya, yo, bueno, ya, te lo paso y, 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 porque la conozco, sé que se puede enviar, eso también va a haber mucha gente que va a querer hacer este intercambio, creo que es la cosa, eh, si no es a través de un Marketplace, ahorita lo vamos a ver, eh, si no las conocen, es algo dudoso, eh, tiene también autenticación biométrica para que es garantizar el acceso a sus, eh, assets, eh, también pueden hacer una inversión, hoy, ah, existen ciertas aplicaciones donde tú puedes, al año te dan, depende, eh, un rendimiento que puedes de cinco por ciento, doce por ciento, eh, también aprendí cuando hice esta, eh, hice el staking, que es el poder, eh, pues, eh, no usar tu dinero, eh, porque lo van como invertir y ayuda a los nodos a poder, a facilitar estas operaciones, que es el proof of stake, eh, pues, vas a tardar como cuatro días en el momento que tú dices, sí, voy a hacer un stake por, y me va a dar el cinco por ciento, y vas viendo lo que vas ganando, en el momento que quieren, eh, quitar esa operación, se va a tardar menos cuatro días, no es como del banco de, ah, bueno, luego, luego lo retiro, no, si van a necesitar, eh, ese dinero, eh, o intercambiarlo, tomen en consideración esto, y tiene un navegador web, el navegador web, eh, funciona para poder conectar su wallet a distintas, eh, marketplace o sitios, porque no sucede como hoy, eh, si están solamente su compu, y dicen, ah, voy a conectar mi wallet, si no lo hacen, si no tiene, eh, esta funcionalidad, la, la app, eh, perdón, si no, no tiene este plugin, que solamente está hoy disponible en Chrome, no sé si en Firefox, eh, no pueden conectar su wallet, entonces, eh, tiene este navegador, entra en navegador, ponen ahí la dirección de OpenSea, o, eh, Magic Eden, que es la tienda de Solana, eh, o Rarible, y desde ahí van a poder conectar su wallet, y hacer todas las transferencias, transacciones necesarias, ¿vale? Eh, en el siguiente, ¿qué tipos de wallet, eh, existen? Están divididas por, eh, hoy en día separados por tipo de protocolo, entonces, Metamask, es el, la más famosa ahorita para red de Ethereum, eh, está Temple, que es para Tezos, que es otro, eh, Phantom, unas principales de Solana, y Coinbase, que es de, eh, Ethereum, request, eh, Comment, eh, Comment, eh, 20, donde, eh, pues, lo principal que maneja es como lo mismo que tiene, eh, Metamask, ¿vale? Eh, eh, es lo que os contaba ahorita, en las plataformas que está, es Desktop, entonces, ustedes tienen su plugin, ponen una, una, un password, eh, para poder acceder y validar las operaciones que van a hacer, eh, ya sea para adquirir un asset, o, 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 o venderlo, eh, o, o intercambiar, eh, tokens que recibieron, eh, por ejemplo, tengo yo uno que se llama Bounty Hunters, y si tú, eh, te, eh, había una nave por 10,000 bounties, eh, el token que se genera esta, esta DAO, esta comunidad, eh, pues, tenía que ingresar mis datos para poder hacer intercambio por una navecita que, que tenía, ¿no? Eh, y está de nuevo en aplicaciones en iOS y Android, entonces, de nuevo, depende qué cripto, eh, o qué tienda, o qué proyectos de que quieren, eh, revísenlo para saber qué, eh, cómo se llama, qué, qué wallet necesitan. Eh, qué he aprendido también, eh, hoy, eh, Bitso, como decía, eh, Pau, puedes hacer transferencia a fiat, que son, eh, moneda, eh, fiduciaria, es real, lo mandas a, 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 una transferencia a Bitso, de Bitso, compras tu Ethereum o compras tus, eh, o Solana, y de ahí lo mandas a tu wallet, ¿no? Entonces, haces ese journey mucho, mucho más sencillo. En el que sigue. Eh, entonces, ya hablamos los proyectos, ya hablamos de, del wallet, ahora, dónde se compran este tipo de cosas. Eh, los marketplace, pues, es donde puedes, eh, tú almacenar, puedes explorar, puedes comercializar, y en algunos casos, mintear, ahorita voy a decir que es mintear un NFT. Es como el mercado libre de los NFTs, sin duda. Eh, hay mucho. Ya no te escuchamos. Lo dejé de escuchar. Sí, ya me dejé de escuchar. Se le cayó la conexión o algo así. Ya regresé, tenía que despertarme como siempre. Ya. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Oh, perfecto, gracias. Ah, lo siento, chicos, me olvido advertirles de eso, pero espero que no pueda pasar. Lo que es cada, cada hora que sucede. Entonces, eh, existen, eh, tiendas de descoleccionables, tarjetas, eh, digitales, de bienes raíces virtuales. También, ah, como practicador de Itapau, puedes comprar tu terranito en Sandbox, eh, al lado del terreno que tiene, eh, Snoop Dogg. Que es uno de, de hecho, hace poco lanzó un video que, que lo, lo grabaron o lo crearon dentro de Sandbox. Eh, y para poder crear una cuenta, aquí hay diferencia de que, bueno, tengo que usar un login de Facebook o de Google o de Apple. Aquí tu login es a través de tu cartera. Entonces, tú ya tienes tu cartera, eh, saben, no saben, no van a poner que, eh, eh, reconoce que tu nombre, a menos que tú lo setees directamente en la plataforma. Eh, podemos ir a la que sigue, por favor. Eh, ahora, Mint, que les platicaba. Entonces, esta es esta tienda donde puedes comprarlos y el Mint se trata de acuñar un NFT, que es el poder adherir, eh, o si bien no es el NFT, no vive dentro del blockchain, lo que hace es que los metadatos se asocian a un bloc en particular para poder reconocer la procedencia, eh, el, el proyecto, eh, el número que exige, el número que es, a qué está asociado, eh, entonces quedan registradas estas características a través de los metadatos, como les contaba, para ser, eh, identificable y valida de su origen. Eh, con el Mint, lo que haces es su seguimiento a este activo digital. Incluso, aunque vendas decenas, eh, de, de, se vendan decenas de veces, eh, a través de los años, lo que te ayuda este Mint es poder registrar, eh, quién lo ha comprado, cómo es, quién lo subió, y esto les da una ventaja al final de configurarlo para obtener regalías. Eh, esto no sucedía, o, porque si yo compraba una pieza de arte, el artista, pues, solamente recibía ese primer pago. Ahora, cada vez que un, eh, un Mully, que sucedió el día de, 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 en la semana, eh, este, este, este Mint, eh, cada vez que se venda uno, el creador recibe un porcentaje. Ahora, ¿cómo se ve hoy en, este es Magic Eden, el portal de, eh, la tienda de Solana? Te aparece en Launchpad el proyecto, te aparece ahí, ahorita vamos a hablar del whitelist y del público. ¿Cuánto falta para este whitelist, que es la lista de espera? Eh, para, y esa lista de espera, lo que te hace es asegurarte que vas a poder tener un lugar, porque, ¿qué pasa si el proyecto te gusta y de pronto lo compraste? De hecho, ayer hubo uno que se llama Mountain Friends. Eh, el Mint estaba en .5 solanas. Hoy el proyecto vale 3.5 solanas. Entonces, pues, dices, ah, de haber sabido, eh, puedes haber entrado a ese, a ese minting o el whitelist. Créanme que es uno estar buscando esos proyectos, eh, y poder, pues, ver qué sí va a ser redituable. Eh, entonces tienes el horario, eh, cuándo es para la lista de espera, cuándo el público que se va a abrir, el número de, de assets que van a existir, y poder, y aquí te va diciendo el porcentaje de lo que van a existiendo. Eh, cuando estaba haciendo este, la red es lentísima hoy, está, eh, satura, sobresaturado, solana. Entonces, se vuelve muy lento y tienes que estar ahí esperándola, tienes que estar esperando y esperando y esperando. La realidad es que yo pensé que no había tenido nada hasta que me fue al, al second market, ahorita lo vamos a ver, y cuando quería comprar uno, no me alcanzaba. Y yo, ¿por qué no me alcanza si según yo, es la cantidad, son tres solanas lo que tiene ahí? Y, pues, resulta que ya existía, tenía un Moodle en mi cartera, eh, y la verdad es que me hizo muy feliz, porque aparte es, era uno épico, ¿no? Ahorita vamos a ver qué diablos es épico. Entonces, existe Wildlist, lo que les contaba, que te aseguras usuarios de los NFT a formar parte de la lista de espera, que vas a ser los primeros en hacer el Mint, pero depende de la red, qué tan lenta puede estar, eh, y tienes un precio preferencial, muchas veces. Y el público es cuando ya concluyó esta ventana de tiempo de la venta, y cualquier persona es capaz de adquirir un, eh, un NFT, ¿va? En el que sigue, ah, lo que les contaba ahorita, las regalías, eh, recibes un porcentaje, por lo regular, están situadas entre 5 y el 10%, y en la mayoría de los mercados, pues, uno puede elegir el porcentaje de estas regalías. Eh, eso, hablando de creador. Ustedes no van a recibir, eh, regalías, simplemente, si no son los creadores, si lo vendieron, pues, un punto muy importante es que si el 10% van a vender su NFT, eh, que les costó punto un solana, en un solana porque ya alcanzó ese precio, dice, tengo 900% de ganancia, vámonos, eh, consideren que les van a descontar de ese precio ese 10%. Entonces, si ustedes están contando, perfecto, lo vendo ahorita, tengo un solana para poder comprar otro proyecto, para intercambiarlo, porque lo necesito el dinero, es que no van a recibir, eh, el, un solana, van a recibir punto nueve solanas, porque desde ahí, de ahí se descuenta, este, estas regalías que van directamente para el creador. ¿Ok? Hay algunas tiendas, eh, Marketplace, que también les cobran un fee, otros que no lo hacen, entonces también tomen en cuenta eso. Y, 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 y el fee podrá ser de un 2%, un 3%, eh, y lo demás se va al creador. Eh, el que sigue, please. Ahora, les decía ahorita de, ah, pues sí, qué bueno que tuviste un épico, ¿no? El valor más allá de la comunidad que puede tener, eh, eh, el NFT, más bien, la comunidad debe valor al NFT, pero este NFT, ahora sí que entre micros hay rutas, es la rareza y el valor. La rareza está relacionada a la escasez o la cantidad existente del activo digital y se dividen por lo regular en común, eh, poco común, raro, legendario y mítico. Entonces, como pueden ver aquí con el ejemplo de los, eh, pokémones, en común, pues, hay 500 piezas y en el mítico solamente hay máximo 10 piezas. Pero, dentro de esa común, existen, eh, un NFT con, que tiene un valor mayor que, no todos valen igual. Porque entonces, tú puedes tener un común, pero las características o propiedades que, que tiene, lo diferencian del resto. Aquí está este de los doodles, que su background, pues, solamente lo puede tener .01%, el cuerpo también .01, .01, .01, .01. Lo cual, le da un valor, eh, y este es, eh, real tal cual, es de 2.500, eh, es, situaron su valor en 2.500 Ethereum, lo cual se traduce, nada, en casi 5 millones de dólares, si tú lo quieres comprar. Entonces, de nuevo, dentro de los comunes, habrá, eh, NFTs con características específicas, que le van a poder dar un mayor valor a el común. Eh, ok. Y, eh, existen aplicaciones formadas por cada una de las redes, de las cadenas, perdón, eh, que les ayudan a poder ver esta rareza. En este caso está Solrarity, está uno que se llama LuxRare de Ethereum. Este es Solrarity, lo que, eh, existe un servidor dentro de, de Discord. Entonces, le pones el nombre de la colección, el número de tu NFT, y te dice cuál es el valor que tiene. Porque, esto, los que crearon la colección, les dan, suben los datos a Solrarity, o a LuxRare. Entonces, tú haces la búsqueda, y aquí podemos ver que está Silicon, es raro, está común, de cuántos, de cuántos, el valor que tiene, en qué tienda está, está en Magic Eden, o está en Solan Art, si no me equivoco. Entonces, tienes ahí raro, común, poco común, legendario, eh, y así lo vas, vas viendo para el día de mañana que tú quieras venderlo, o evaluarlo, eh, o simplemente conservarlo desde, pues, hoy, eh, ayer, eh, un amigo está vendiendo sus Mully, eh, y, no sé, creo que el Mint está en 1.8, los vendió en 5 Solanas. Entonces, pues, ya, yo pensé algo bien, y él tenía como comunes. Entonces, no me interesa más el proyecto, lo puedo vender. O, aquí ustedes mismos pueden ver cómo están y comprarlos y adquirirlos directamente, eh, esos assets. ¿Vale? Eh, lo que les contaba ahorita. Ya compraron su NFT, ya no lo quiero, eh, o no me interesa, o necesito liquidarlo. Se van a las tiendas de segunda mano, que, pues, no es más que de nuevos Marketplace que ya vimos, donde ahora ustedes son los que lo venden, no son, eh, los, los creadores de la colección. Eh, y aquí, ustedes pueden ofrecerlo. Entonces, como les conté, lo único que tienen que hacer es vincular, eh, su wallet. Elegir el NFT que van a listear, que es como lo hacen en el listing, como se llama. Eh, le asignan ustedes un precio a ese NFT, y listo. Eh, esperan a que les llegue una notificación de que ya se vendió. Eh, y también existe otra forma de que lo pueden subastar. Entonces, pues, dices, yo lo mínimo que quiero, quiero ver hasta dónde llega. Le pongo tres Ethereum, tres Solana, tres Polygon, y vamos a ver si la banda lo, 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 realmente hay una, una demanda por él, que las que se lo puedan estar, estar peleando, ¿no? Quieres conté lo de las regalías, de poder tomarlo en cuenta, si es que están buscando tener una cantidad exacta a obtener de su NFT, que está vendiéndolo en segunda mano. Eh, y viene el, el, eh, todo el tema, ahorita que, eh, platicabas, preguntabas, eh, Hugo, ¿qué pasa con el minado y esto? Las comisiones. Hoy, eh, Ethereum es la red que tiene las tarifas, el, el, llaman el Gas Fee, que es esta comisión de pago por las transacciones, que nosotros debemos de, de pagarle a los mineros de cierto protocolo para que puedan incluir nuestra transacción en el, en ese bloque, ¿no? Eh, y es un mecanismo de oferta y demanda. Hoy, cuando vas al súper y dicen, oye, pues son tres pesos de comisión. Pues sí, no tengo un problema, pago mis tres pesos de comisión. Pero, ¿qué pasa si fueras cada vez a, a ese súper y te dicen, oye, ahora la comisión está a diez, diez pesos? ¿Por? O sea, estoy comprando unos chicles y tengo que pagar después de comisión. Pues estás loco. Ojo, te pueden llegar a decir, pues, tu comisión son de mil pesos. Hace un mes hubo un, eh, los Born Apes lanzan su metaverso. Entonces, en la venta de los terrenos de este metaverso, que, que es el Other Side, eh, colapsaron la red de, de Ethereum. No había, eh, llegaron a haber, eh, fees que, que pagaron. Creo que el conjunto de los fees fueron como ciento y treinta, ciento treinta y tantos millones de dólares. Y, y pensemos que eran como cinco mil personas al mismo tiempo, lo cual se aturó en la red. Hicieron mucho más caro en todas las transacciones. Eh, entonces, sí, hoy pueden ver un proyecto que les gusta, que fue como, que iniciaba yo. Ah, bueno, pues sí, pues me voy a meter en este episodio como cinco dólares en esta mal. Y tienen que pagar cuarenta y cinco dólares la transacción. Yo están penos y tontos. No voy a hacerlo. Entonces, eso es Ethereum. Eh, qué tipo de comisiones tienes que pagar de la red por la billetera, pues las acciones entre ellas, intercambio de las, de las monedas. Eh, Solana, eh, tiene un costo fijo. Por lo que va a ser como diez pesos, más o menos, es como punto cero, 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 cico Solana, lo que tienes que pagar de la comisión. Lo tiene fijo. Entonces, eh, solamente si cambia, si es el uso de la red o de billetera o intercambio. Pero no tienes que preocuparte para ver a cómo amaneció el gas fee, ¿no? Y que sí termina impactándote, eh, el, el costo. Y al, y pues de pronto es de, pues ya no quiero pensar nada. Y, y si tienes todo dinero del mundo, pues lo compras y, y obtienes tu NFT. Eh, porque también está la otra. Donde puede tener un muy buen precio un NFT. Y dices, oh, pues está muy caro. Alguien más también lo va a ver. Alguien más está sobre esa colección. Eh, o sabe que está. Está un, está sobrevalorado. Perdón, subvalorado. Y lo puede revender mucho más. Eh, y en el que sigue. Eh, las principales, eh, marketplace que existen. OpenSea, Rarible, LuxRare, estos de Ethereum. Eh, Solana, eh, Magic Eden en Solana. Y Object en Tezos. Proyectos NFT, lo que hablábamos ahorita con, con ustedes. Este que vamos a ver es un video que yo lo veo como un NFT inútil. Es un caso que creó Nissan, eh, de una agencia, pues, hacía cabo de publicidad. ¿Le puedes poner tantito, Raúl? ¿Qué te lo veo? ¿Qué te lo veo? Este es uno de nuestros vehículos más dinámicos creados para nuestros clientes. Pensamos, ¿qué sería uno de los mejores formas de expresar esta nueva edición limitada? Y, por supuesto, el mundo del cripto fue uno de ellos. La idea fue de tener cada unidad entregada con NFT de su propio diseño por primera vez. El KicksX Play tiene su essencia, ser auténtico y único. Esto torna la NFT la tecnología ideal para traducir estos conceptos para el mundo virtual. Nosotros siempre estamos inspirados por nuestro demonio de japoneses. Nos ejecutamos nuestro diseño a través de la filosofía de la geometría emocional. Nosotros también usamos nuestro concepto de concepto de conceptos como Iki, que significa cutting edge. Kabuku, que significa ser bold, daring, y rebelión. Y a Mota Nashi, para desarrollar diseños y experiencia beyond our customers' expectations. Nosotros elegimos una combinación personalizada, sporty color combinación para generar la calidad de color más. Creamos una pieza única, explorando la estética del arte digital y trabajando junto a Nissan Design en Latinoamérica based on the best KicksX Play sketches. Tenemos una idea de hacer una edición limitada que sería especial para nuestros clientes de una manera única. Esa idea tenía que ser completa. Así que tuvimos que cambiar nuestra perspectiva. Y los resultados, estamos totalmente orgullosos. Ya, pues, está bien. Tengo yo que ser mega amante de Nissan, de Kicks, para que me importe esto. O puedo hacerlo súper para el blog. y yo lo veo inútil ese es todo un caso para contarte que soy un NFT ¿por? ¿y cuál es el valor? ¿yo lo vendo o solamente de nuevo tiene un valor propio para el dueño ¿y qué más pasa después de ahí? no me da acceso o a lo mejor no están contando si fuera un lo compras y vas a tener los servicios gratuitos vas a tener acceso a gasolina o a rines únicos para que los puedas ver en tu auto porque está bien que tengas tu asset digital en tu cartera de Kix ¿pero en qué me sirve en el mundo de afuera? y creo que es lo que sí hace lo que tenemos de pensar y hablan de un NFT con utilidad ¿no? ¿cómo es que me da un valor mayor a ser un asset digital con características y lo puedo usar en el mundo real? vamos a ver unos ejemplos de esto ¿cómo sigue? ¿no? esos amigos son de gimmicks hicieron un mint un free mint son es de la productora se me fue el nombre de la esposa de Aston Kutcher no me acuerdo pero bueno entonces está interesante aquí el hecho de poder crear un NFT con utilidad donde hicieron estos personajes tú haces el mint lo adquirías y puedes formar parte de esta serie tú escribías la historia de tu personaje cómo crees que tiene que ser participas en la comunidad hacen rifas hacen sorteos para poder aparecer para que tu NFT salga en el siguiente capítulo ¿no? se me hace algo distinto para poder darle un rol a tu NFT el día de mañana pues hoy en día no ha subido como mucho valor los gimmicks pero pues no tiene nada más en tu bolsa o en tu teléfono o como tu PFP ¿no? otro proyecto que existe membership seguramente ahora que fue el Pal Norte muchos vieron esos NFTs de boletos y el león y todo bueno eso ya lo estaba yo lo había hecho antes Coachella para poder obtener tu boleto y preferencia con características especiales al momento de estar en el festival hubo una subasta algunos muy caros había otros con accesos específicos entonces obtengo yo este NFT que me cueste pensemos 500 dólares y de por vida puedo acceder a Coachella con ciertas características en tal lugar con tales servicios y hay otro que está hoy boleto móvil que se dedican a comercializar todos estos lugares de de fútbol o de béisbol crearon Vilma entonces con Vilma lo que hicieron a lo mejor la colección no podrá ser desde mi punto de vista la más atractiva pero lo que hacen muy bien es ayudar estos son para chivas femenil entonces tú te cuesta 40 dólares tu NFT y algo súper interesante que estás escuchando hoy lo puedes pagar en Oxxo ellos con todos los demás tienes que hacerlo otra vez y OpenSea está empezando a usar la compra a través de tarjeta de crédito lo mismo que tal vez puede ser un limitado de adopción aquí tú vas a Oxxo te lo guarda en tu lugar tu NFT por un día lo pagas tus 40 dólares apoyas a la selección tienes preferencia en firma autógrafos en compra de boletos en poder tener la información a lo mejor asistir a los entrenamientos entonces aquí se vuelve un poco un funding y membership con beneficios únicos a los existentes ¿no? otro que vimos este es un poco complicado no lo cuentan tan bien pero eso es interesante hoy poder monetizar tus datos de salud esos amigos de la promesa que tienen es esto que es muy complicado obtener ciertos datos de para los laboratorios para ciertas farmacéuticas hospitales entonces lo que tú haces es poder proveer tu información médica ellos la usan para sus testeos o a lo mejor participas y recibes dinero por los datos biomédicos que tienes ¿no? y otro que me gusta mucho ya vimos hace rato Axie Infinity que el concepto que tenían es Play to Earn eso se llama un NFT que se llama Move to Earn que es decir que pueden ganar dinero todos los días se llama Stepen Stepen es una app en la red de Solana y de Binance donde tu NFT son tenis entonces tú compras un tenis ya sea para caminar para trotar para correr o para entrenar dependiendo cada uno de esos tenis tienes 10 minutos para poder usarlos tienen características especiales como resistencia eficiencia suerte y comodidad y depende de cómo está distribuido los puntos que tú pones en tus tenis a lo mejor te dan 20 puntos tienes que distribuirlos en eficiencia y comodidad y eficiencia y comodidad y esto te va a dar el número de tokens que vas a ganar al día entonces puedes ganar están atados a una moneda un token que es para que se quema diariamente y tiene una moneda que se llama GST que es Green Satoshi Token y está el GMP que es más como una moneda como fuera un Solana que se llama Green Metaverse Token entonces tú al día tienes 10 minutos para correr o trotar y son en lo que recorres dependiendo de la velocidad tienes que cumplir una cierta velocidad te ganas a lo mejor 10 GST y el GST si lo cambias en dólares está a lo mejor en 2 dólares entonces pues ese día te ganaste 20 dólares los cambias ya sea si quieres a Solana o en o a los dólares y lo puedes estar retirando lo ven sí como un esquema Ponzi donde las primeras personas que entran las secundarias son las que van pagando hoy hay mucha banda generando dinero con esto para poder acceder liberan si no me equivoco al día mil códigos para poder acceder no cualquiera puede accederlo lo van limitando tienes que revisarlos en su Twitter en Discord y a las 8 de la mañana es que los liberan para poder entrar a la plataforma ¿vale? y ¿qué más? bueno manual del NFT lo pusimos así que tienen que tomarse en cuenta tienen que responder de nuevo ¿por qué quieren un NFT? ¿por qué lo quiero comprar? ¿por qué quiero ganar dinero? ¿por qué me gusta el arte? ¿por qué quiero vivir la experiencia y nunca he comprado de un NFT? ¿y por qué? y puede haber esa experiencia quiero comprarlo en el mercado secundario o quiero vivir la experiencia del Mint infórmense totalmente del proyecto en Twitter en Discord en la página lo que contaba ahorita Pau vean el roadmap el white paper que crearon y eso dependiendo si lo que están esperando es que su dinero se use de una manera pues inteligente que puedan tener un retorno porque pueden seguramente verán un montón de proyectos en millones de proyectos saliendo todos los días mejor no millones pero miles y por qué elegir uno contra el otro entonces hagan un filtro por qué cómo cuál es el plan de negocio que estos amigos tienen para su proyecto y si solamente lo hago porque me gusta el arte y no me importa si de 10 solanas se cae a punto 2 solanas está perfecto ¿no? Encuentren en el en el en el marketplace identifiquen el cripto que necesitan antes de comprarlo exploran la colección comparen las piezas cuánto vale qué que depende de qué les gusta esos precios el nivel que tiene el que les gusta lo que les enseñé ahorita las características los porcentajes manden cripto a su wallet creen dentro de su wallet pueden crear distintos wallets entonces pueden tener a lo mejor uno que es solamente para hacer las transacciones y de ahí se lo mandan a su main wallet donde conservan todos sus NFTs así lo tengo yo para poder evitar el día de mañana que le piquen a uno y lo pierdan de nuevo consideren las comisiones si piensan vender revisen constantemente en el mercado Moonly es una plataforma que les ayuda a poder saber eso en cuanto está hoy va a poder automatizar el día de mañana si quieren vender su NFT cuando llegue un pico si lo compran en uno y quieren venderlo en cinco cuando llegue cinco lo ponen a la venta y les podrán notificar cuando alguien lo compró o si ustedes están buscando un específico cuando esté este en este precio necesito que lo des o que te estén recordando y notificando consideren la volatilidad del proyecto y que pueda tomar tiempo que tome tracción porque se puede disparar en las semanas y tripping apes no me acuerdo si el Mint estaba en pensemos en tres solanas se disparó a cien solanas ¿no? entonces a lo mejor dices ah me voy a esperar todavía para ver si llega a doscientos hoy pues no lo sé habría que revisar bien esta con la app de Moonly pueden ver cómo se va comportando pero a lo mejor por ser a veces uno como más codicioso es decir va a llegar a más y de pronto te vas a dormir y te das cuenta que vale ya nada más diez o dos solanas estoy dramatizando pero tómense en cuenta el Minting aseguren tener un lugar en el whitelist tengan preparado cripto suficiente pongan notificación de la fecha y hora tengan la página donde se realizará el Mint ya lista en su wallet háganlo rápido y sin dudar porque es de hoy si lo compraré no lo compraré es que es mucho mientras están pensando lo que les decía ahorita se les va a ir alguien más lo va a hacer esos Mint por los regulars la colección está en Moonly se acabó en quince minutos la colección ni siquiera pude llegar al público sino ya en el segundo market ¿no? y tengan mucha paciencia porque la transferencia de todo esto es muy muy lenta ¿vale? y ya para terminar lo que les contaba ahorita está en Moonly solamente funciona Moonly es m-o-o-n punto l-y solo es para Solana echen un ojito creo que les puede ayudar a entender varios temas y por otra consideración muy muy grande es en la que sí que eh eh ante todo Dior es acrónimo que se usa muchísimo hoy en NFTs que es do your own research eh hagan su su investigación entiendan menos proyectos eh pues si escuchen a alguien que les puede decir si vale la pena o vale la pena no tomen por garantizado eh cualquier cosa que les digan eh ustedes al final van a saber si si vale la pena o no sumarse a un proyecto y ya para terminar totalmente eh vamos a hacer un taller eh con un amigo eh está como mi primer NFT eh se llama Germán eh Genel hace dodos no sé si alguna vez han visto esto en en social media que se hace llamar gesterman socks gesterman.com pueden ver sus redes sociales eh es un artista digital y callejero eh lo hace el entesos eh ha hecho proyectos para Adidas en las tiendas de Adidas original para Xiaomi para Volkswagen y de hecho hizo el muro en Mecánico de Risa y en las oficinas de Cari B Cari B es un inversionista eh en Twitter y Coinbase eh hizo un muro lo buscaron para eh hacer un muro dentro de las oficinas entonces con él haremos un taller contar un poco de qué ha hecho eh cómo pasó ahora artista digital cómo hace este mint en tesos para que lo puedan saber cómo subirlo a la tienda de Object y pues ya ustedes eh hagan todo un proyecto todo un roadmap para eh empezar así eh llevarlo a la luna y chicos pues esto es lo que preparamos eh para explicarles un poco sobre todo este mundo los NFTs eh no se estén como dudas comentarios eh y pues gracias perdón antes de las dudas eh por aquí comunicación interna les va a pasar como una encuesta para también nosotros obtener feedback de qué otras eh bueno que se podían quedar algunas dudas que nos quieran decir ahorita o si hay algunos otros temas en los que nos gustaría que ahondáramos un poquito más para que nos apoyen a contestarlas y pues adelante el micrófono abierto a quien guste o también el chat yo tenía muchísimas dudas pero ahora tengo muchísimas más me voy a poner a investigar este tema va a ser bastante bastante bueno eh muchísimas gracias por la plática ¿cuál es tu principal duda eh Irving porque tal cual justo estamos platicando con Pau esa es una vista por encima de todo este mundo porque si te clavas empiezas a ver muchas más dudas y muchos más temas pero a ver algo en particular que podemos ayudarte exacto porque por ejemplo yo tengo conocimiento de las criptomonedas las clásicas entonces por ahí cuando ya entré un poquito de de Bitsoa me emigré a Binance fue así como que bueno tenemos un portafolio un poquito más amplio pero ya todo este tema de este obras de arte se me hace algo bastante bastante bueno a final de cuentas es cuestión de investigar un poquito más mi duda original era eso ¿dónde puedo empezar a investigar para eh obras de arte pero bueno ya también lo estuvieron mencionando pues aquí depende qué artes de que estés buscando porque métete a OpenSea OpenSea tienen no todo es tan comercial por así decirlo que sean Profile Pictures hay cosas creo que de Beeple no sé si sea de Beeple no sé si tengas tantos millones para algo de Beeple es increíble pero creo que ahí puede ser un buen comienzo los Marketplace OpenSea tiene muy buena curaduría está Rariable que también Object de Tezos es mucho más eh artistoide que lo que tienen en en las otras entonces eh de hecho hay una cuenta eh que se llama Cosomo de Medici en Twitter eh que hace una curaduría eh habla mucho de todo este mundo y lo pone como este eh pues como los Medici que ayudaron a todo ese renacimiento y estar apoyándolo eh dicen que quien está atrás de todo esto es de esta cuenta es Snoop Dogg y porque este Snoop Dogg es un le mete pues obviamente mucho dinero y le mete muchísimo todos los NFTs entonces creo que le puedes dar un seguimiento a a esta cuenta y a estas tiendas no sé si tú se te ocurre o que se vaya a Christie's ¿no Pau? sí también creo que o sea lo que ahorita comentaba Gorola en lo que estuvimos preparando la presentación íbamos como sacando más y más temas y la verdad es que cada uno es como un universo y por ejemplo si nos quedábamos en las pruebas de blockchain y si luego si nos quedábamos en las herramientas para descubrir la rareza pues es otro tema enorme entonces creo que sí es mucho de empezar como cada quien a hacer su propia investigación como mencionaba aunque no vayas a comprar creo que está bueno conocer de qué están hablando y cómo está cambiando la tecnología y que no solamente es criptoarte sino que nos damos la oportunidad de bueno ahora que viene el web 3.0 pues que cuáles son los proyectos y qué es lo que necesitamos saber qué va a transformar a los negocios o a los clientes que incluso a lo mejor hoy tenemos entonces sí súper muchísimas gracias nada ¿hay más? creo que no creo que ya de hecho nos pasamos un poquito pero pues cualquier otra duda también está en la encuesta para que nos puedan dar más idea de de qué cuáles son las inquietudes de todo el equipo y nos vemos pues próximamente quien guste en este taller que vamos a tener del primer NFT muchísimas gracias a todos por su atención y tiempo gracias chicos gracias 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 bye bye muchas gracias buen día gracias buen día gracias 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 muy interesante gracias buena charla muy interesante gracias 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 por ver el video.